Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con productos que he recibido y cositas que he comprado, ¿vale? Así que si os interesa saber qué cositas he recibido y qué cositas he comprado en Aliexpress, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es de esta página, de la página Beauty Big Bang. Os la muestro. Que podéis adquirir los productos que os voy a enseñar a continuación en esta página o también los podéis buscar en Aliexpress, ¿vale? Y además tenéis un código de descuento de un 10% si os interesa alguno de los productos que os voy a enseñar de esta página. Una cosita, los productos que os voy a enseñar de la página Beauty Big Bang, ¿vale? A mí yo los he recibido gratuitamente, pero no me han obligado a hacer un vídeo. Yo lo muestro porque veo que son buenos productos, que son muy económicos y encima tenéis un 10% de descuento por si os interesa, ¿vale? Yo los voy a enseñar por si os interesa. Bueno, pues se pusieron el contacto conmigo y me dieron un presupuesto y yo me lo he gastado en cositas que yo necesitaba en ese momento, ¿vale? Lo primero que pedí fue esta paletita, que es súper bonita. Es una paletita de glitter, ¿vale? Aquí le pone Beauty Glitter Paleta. Y mirad qué bonita es. Es preciosa. Le he utilizado esta Navidad en alguno de los looks que me he hecho y la verdad que son pigmentos muy... A ver, que os lo enseñe. Mirad. Qué cosa más bonita. Es glitter. Y súper económico y una combinación de colores, que yo creo que están bastante bien, muy cómodos. Tengo una paletita así pequeñita, donde tengo una serie de glitter que te puede interesar para maquillaje más de fiesta, un poquito más de fantasía y demás. Así que lo primero que os voy a enseñar de la página Beauty Big Bang son estos glitter que pienso que son preciosos. Otra cosita que también me pedí ha sido un labial, porque a mí esta página me gustan mucho los labiales que tiene. De hecho, tengo un montón de labiales de esa página y de este formato tengo dos, que como en un anterior vídeo os lo mostré, que se abre así. Así en la barrita. Son buenos productos. Así queda en mi labio. Ya tengo dos labiales de esta gama, de estas gamas que son de estas que se abren con un clic. Me gusta mucho su textura del labial, cómo pigmenta, cómo se extiende en el labio. Súper recomendado y más por el precio que tiene. Una de mis gran pasiones son los coloretes. Me encantan los coloretes. Y no había probado ninguno de estas firmas, de esta de Beauty Big Bang. Y cogí este, que concretamente es el número 6. Que es así, que es el que llevo puesto, por cierto. Mirad qué bonito. Más o menos queda así. Este tiene como un ligero brillito, pero no es shimmer, es así como... No sé cómo decirlo, pero queda como muy bonito, como muy sutil. Y lo he dicho, súper recomendado, coloretes súper low cost, súper económico, y encima que funciona. Os dejaré la cajita de información, toda la información, el código, la página de Beauty Big Bang, dónde podéis adquirirlo, los productos, etcétera, etcétera, por si os interesa. Y a partir de ahora, los productos que os voy a enseñar, lo he comprado yo, ¿vale? Lo he comprado yo, porque tenía muchas ganas de probarlo. Y digo, ¿por qué no? A ver qué tal funciona. La primera cosita que he comprado en Aliexpress, ha sido este organizador de pincel y de brocha, que le tenía muchas, muchas ganas. No llega a ser metacrilato, esto es un plástico duro, y lo veo muy bien, porque yo pienso que es muy higiénico, tenerlo aquí guardadita, y libre de polvo y demás. Es transparente, que puede ver perfectamente lo que tienes dentro. Por cierto, los pinceles también son de Beauty Big Bang, ¿vale? En uno de mis vídeos, os puse el enlace a ellos, que también está muy bien. Son así, tipo sirenitas, y son súper monos. Por lo dicho, la caja tenía muchas ganas, esta creo que es tamaño, mirad los pinceles, que son grandecitos, y mirad más o menos el espacio que queda. También caen brochas, os lo voy a enseñar, perdonad, porque está un poquito sucia, porque me acabo de cajitar. ¿Vale? Para que veáis más o menos cómo queda. Esta cajita para realizar brochas, pinceles, la veo súper bonita, súper higiénico, se queda precioso aquí en el tocador, así que os dejo el enlace en la cajita de información, por si os interesa, que repito que yo no me llevo nada. Tenía muchas ganas de encontrar un sistema distinto para limpiar los pinceles y las brochas, porque cuando me pongo a limpiar todos esos pedazos de brocha y pinceles que tengo, la verdad que tardo muchísimo. Entonces mirando por aquí, después vi que había este... este aparato, que tiene aquí un botoncito, funciona a pila, ¿me escucháis? y tú le pones uno de estos adaptadores, aquí, que ahora lo enseñaré con una imagen, le pones uno de los adaptadores, le pones el pincel o la brocha, esto lo llenas de agua y con el líquido, con jabón, con bistol, con lo que tú suelas limpiar tu brocha y pinceles, y esto es como si fuese una mini pime, una cosilla así, tú metes aquí el pincel y va dando vueltas muy rápido, muy rápido, y se va limpiando lo que es la brocha y el pincel. Os lo voy a explicar, porque si no, no lo vamos a enterar. Metemos aquí el adaptador, cogemos la brocha o el pincel que tengamos, que queramos limpiar, esto supuestamente está lleno ya de agua con tu líquido y vas limpiando, no sé si se ve, el producto. Luego tendrás que enjuagarlo, obviamente, y luego hace así y se seca, casi, casi, casi se queda seco el pincel o la brocha. Así que yo veo este sistema muy práctico para limpiar todos los pinceles y demás. Tarda un ratito también, o sea que no es que tarda un ratito, pero no sé, lo veo menos engorroso y me está gustando y me está funcionando. Así que también os lo recomiendo que están en Aliexpress, está aquí el enlace por si os interesa. Bueno, esto os lo voy a enseñar así porque lo tengo colocado, son las luces, luces de plástico, ¿vale? Para el tocador, ¿vale? Son con una serie de... va con unos cablecitos, tiene una especie de pegatina que se pegan en el cristal y luego pega lo que son las bombillitas. Quedaría más o menos así. Ahora os pongo aquí un clic como quedan en el tocador que la verdad que quedan muy bien. Va con cable USB, ¿vale? Y este cable USB necesita luego de un adaptador que son los tuileres que he comprado aparte para poder enchufarlo y que de esta manera funcione. Pero está muy bien, da una luz muy cálida, una luz blanca que tampoco es que sea una gran luz, pero bueno, está bien para tener como una especie de mini tocador en un espejo. Tampoco es muy caro lo que me costó y ha dado que queda muy bien. Así que yo aquí os pondré en la imagen no sé si la estáis viendo ya para que veáis cómo queda. A mí yo estoy muy contenta, es fácil de instalar, no tienes que hacer instalaciones eléctricas y nada, sencillamente ponerlas de esas a tu manera, a tu gusto y luego enchufarlo y se acabó. Así que otro producto que he comprado en AliExpress que estoy muy contenta con él. Otra cosita que también he comprado en AliExpress ha sido estas dos requisitas de madera que son muy tipo Pinterest que se llevan mucho este tipo de repistitas así como en forma de fibra geométrica. Son para colgarlos y veis tiene aquí su cacharrito de estos para poder colgarlos. Yo todavía no lo he colgado en la pared así que lo tengo en el repista puesto. Y aquí en medio pues tengo puesto unos jarroncitos así para decorar y demás. Tenía muchas ganas de este tipo de repisitas y las viene AliExpress y digo pues ala a la bolsa a la cesta. Os dejaré también el enlace por si os interesa. Lo había también en negro, en dorado creo que no y en blanco y luego también cambiaba un poquito lo que es la forma de aquí de la forma geométrica que hay aquí también cambiaba un poquito pero vaya muy contenta con estas dos repisitas para decorar un poquito me encanta. Otra de las cositas que también he comprado en AliExpress que lleváis en todo el vídeo lo lleváis viendo es este telón que tengo aquí detrás que tampoco no es un telón este fondo que no es un fondo gordo que es más bien como de papelito un poquito duro estoy súper contenta porque no sé me gusta mucho este fondo el color y demás lo hay de distintas medidas dependiendo de vuestras necesidades así que otra cosita que también he comprado en AliExpress que es este fondo para los vídeos y también para finalizar otra de las cositas que compré en AliExpress fue esta esponjita que imita a la Beauty Blender me sorprendió mucho porque venía muy bien empaquetada en este muy presentada en esta bolsita con su colgantito aquí bien presentado de la firma O2O y luego es negra me recuerda mucho a la Beauty Blender todavía no la he estrenado porque no quería ensuciarla para poder enseñarosla es así negra como más profesional y nada pues súper económica creo que me costó un euro o así genial la probaré yo comentaré en redes sociales que si no me seguís por Instagram soy Pandora Menchu igual que aquí os comentaré qué tal va funcionando pero yo creo que sí porque yo he probado un montón de esponjitas y ya nada más que viéndolas ya sé si me va a gustar o no me va a gustar así que creo que esto es una buena compra por un euro y pico lo malo que tiene AliExpress hay que esperar un poquito que a lo mejor te tarda en llegar un mes o así pero luego llega 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 y luego pues si no tienes prisa es bueno probar estas cosas para tener otra alternativa más económica y nada más hasta aquí mi vídeo de las últimas compritas en AliExpress y de la página Beauty Big Bang así que si os ha gustado el vídeo qué tenéis que hacer qué tenéis que hacer darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se te olvide y que no se te olvide ser felices yo quiero suscribiros ¡Suscríbete al canal!